¿Estás buscando un lugar donde puedas obtener tus créditos con tasas competitivas y hacer que tus depósitos reciban buenos intereses? Ahora, en el Distrito Gregorio Albarracín, la Cooperativa Santa Catalina, para estar más cerca de ti. Apertura, un moderno edificio ubicado en la Avenida La Cultura, a media cuadra del Mercado Santa Rosa. Ven y hazte socio para recibir los grandes beneficios que tenemos para ti. Recuerda que en tu Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más.